Y mire, en Durango, la Fiscalía General del Estado confirmó que de acuerdo con la necropsia, la diputada del PT, Celeste Sánchez, murió por broncoaspiración, información que ratifica lo declarado por su mamá, quien dijo que la legisladora consumía medicamentos para tratar la afectación por diabetes que padecía. Mientras tanto, en el Pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores realizaron un homenaje póstumo durante la sesión de este martes. Colocaron ahí algunas fotografías de Celeste Sánchez en su curul. Al pie de la tribuna también para después guardar un minuto de silencio y también darle unos aplausos.